¿Cómo acto? ¿Como policía? ¿Bien? No, el tema es que por ahí el temor que los ciudadanos se armen o quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. No tenemos ningún límite más que los límites de los trabajos. Si tuvimos una información falsa, nosotros lo reconocemos. Se lo pasamos mal al presidente, imagínese que también se lo pasamos mal al juzgado. Nosotros no estamos en este momento pensando que el mundo cambia si detenemos a estos tres delincuentes. La sociedad tiene un veredicto. A Nisman lo mataron. Y lo mató el poder. Es bajarle el sueldo a los jubilados. Está tomando estas decisiones por las dificultades terribles en las que está el país. Bueno, vamos a estar atentos. Pero nosotros vemos a la gente muy tranquila y muy contenta. A los que utilizan las redes sociales para intimidar o amedrentar, que nos vamos a buscar. ¿Por qué no separarnos en armas? Nosotros tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Si pasa hambre, tiene comedores. ¿Queremos orden democrático? Bueno, el orden democrático implica que las fuerzas de seguridad actúen. Advertirle a los que utilizan las redes sociales que las vamos a buscar. Uno por uno. La prisión prevenciva en Argentina es una institución que tiene muchísimos años. En general, la gente se valora. En la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia al RAM? En Holanda hoy están diciendo que Holanda es un arcoestado. Los mismos funcionarios holandeses. Se hizo un torneo de quién contaba el mejor chiste. La mayor cantidad de droga de este tipo entra por correo por Europa. La realidad es que es un tema inclusivo. Hemos trabajado con el correo. Que acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Así que imagínense qué calibre puede ser. ¿Lo mataron? Llegué 10 minutos tarde que estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así y de golpe una persona totalmente cubierta tira un piolín y lo hace suicidar. Juro que me agarró, pero ya no puedo decir. Quiero sumarle a esta lucha tarjetera que tenemos que encarar a los argentinos para lograr un cambio. Y para esto te pedimos que se hagan a la cárcel, como dijiste. La gendarmería hoy es una institución más valorada en otro país, la número uno. Mucho más valorada que cualquier otra, que la educación pública, que la iglesia. ¿Cómo sigue este tema del caso de Alesio? Yo lo sigo porque nosotros, la verdad, que no hemos tenido ningún tipo de contacto. Porque ya reconoce que el celular ha quedado por Alesio, que lo usa su nieto para jugar nada más, pero esto es seguro. Nos acompañamos con la música del compositor rosarino Ezequiel Diz, en este caso. Para recordar, después de escuchar distintos momentos de la a veces desopilante, pero siempre trágica personalidad, de Patricia Bullrich, que tanta desgracia y muerte ha ayudado, ha contribuido a que aparezca en la Argentina, para hablar de lo que sucedió el 25 de noviembre de 2017. Hace dos años, pasada las cuatro de la tarde, un comando del Grupo Albatros de la Prefeitura Naval Argentina, desató una cacería en el territorio en disputa entre la comunidad mapuche, Lafgen, Huinculma y Mapu, y Parques Nacionales, en Villa Mascardi. Un proyectil de 9 milímetros mató por la espalda a Rafael Nahuel Salvo. La bala provino del subfusil MP5 del Cabo I Francisco Javier Pintos, quien disparó más de 50 veces, según el recuento de proyectiles y cargadores realizados durante la pericia balística. Esto habla de un hombre enloquecido, en la persecución de esos pobres hombres de pantalones rotosos, alguna vincha, y algunas piedras que mientras huían, escapaban por los cerros, le tiraban a la policía. Dos años después de aquel asesinato, la posibilidad de que la familia consiga justicia sigue muy lejos, Gustavo. El Cabo Pintos está procesado bajo la figura de homicilio agravado cometido en exceso de legítima defensa, luego de que la sala tercera de la Cámara de Casación Penal de Comodoro Pi, revocara el procesamiento por homicidio agravado. Pocas veces hubo tanta injerencia de un gobierno en la vida de la justicia como en el asesinato de Rafael Nahuel. La Patagonia como territorio en disputa después de la modificación de la ley de tierras del kirchnerismo, que sólo permitía que el 15% del total de la superficie argentina estuviera en manos privadas. Y a partir de ese momento, las fuerzas de seguridad de la mano de Mauricio Macri y Bullrich, lo que hicieron fue ser guardia pretoriana de cada uno de estos apellidos. A eso suma Lenossetti, Bursaco, y la verdad es que hubo un ejército político bancando a las fuerzas de seguridad, que cuando se enojan matan mapuches por la espalda. A Pinto lo defendía un hombre del gabinete de María Eugenia Vidal. Así estaban las cosas. Y, fíjate vos, no era solamente un abogado, sino una persona que podía entrar con la enorme influencia política que eso significa. No obstante lo cual, hubo un juez y una cámara que resolvieron que Pinto era un asesino. Asesinato o homicidio con agravante, creo que es el título del delito. Mientras tanto, y gracias a una presentación realizada por la APDH, la ministra de seguridad Bullrich fue imputada por un fiscal federal por el armado del relato sobre la existencia de un enemigo interno, el pueblo mapuche. Esta es de las cosas más delirantes que se hayan visto. Pero Bullrich sería nada si vos no tenés a la mafia de Clarín, con sus programas de televisión dedicados a hablar del RAM. Todo el tiempo los títulos del RAM. ¿Cuántos títulos tienen ustedes en su mente de Clarín y Nación hablando del RAM? Hablando de una organización siniestra que tenía apoyo de Inglaterra, apoyo de Cuba, apoyo de las Farc, apoyo de todo. Y no tienen donde caerse muertos. Vos ves las viviendas donde viven. Ves las armas que pudieron alguna vez tomarles hondas, son de risa las armas. Si no fuera que te dan ganas de llorar tanta injusticia de este mundo, vos tendrías que ponerte a reír por lo que dijo Patricia Bullrich en esos medios cómplices mafiosos y desvergonzados de Clarín y Nación en la República Argentina para decir que estos tipos componían un sector sedicioso que estaba comprometiendo la libertad del país. Iban a dividir a la República Argentina en dos. Iban a pedir la decisión de la Patagonia del Estado-Nación. Después, cuando llegó el G20, no alcanzaba que con el mapuche para el enemigo interno. Y aparece Bursaco en conferencia de prensa diciendo que el gobierno de Mauricio Macri detectó argentinos que fueron formados por ISIS. Todas esas locuras, la bomba que estaba en una bolsa donde en realidad había un pollo, etcétera, 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 son parte de la realidad ficcional que construyó Cambiemos a lo largo de cuatro años. Recuerdo una nota en la que el periodista de TN le ayudaba a Patricia Bullrich, le decía, pero están ayudados desde Inglaterra. Y ella decía, sí, 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 desde Inglaterra. Es decir, cualquier cosa te pueden señalar desde el poder. Ese es el poder real. Porque Patricia Bullrich no ha pagado y no sé si pagará por estas mentiras y estos asesinatos cometidos con la franquicia que ella otorgó. Sin llegar al límite de la Añez, la asesina boliviana que ahora está queriendo elecciones sin Evo Morales. Porque no llegó a decir, maten, que no hay problema. Pero después que mataban, le sacaba los problemas de encima. Y lo hizo con Chocobar, lo hizo con Pinto, defendiéndolo. Pero fíjense ustedes que se permiten la obviedad máxima. Después vamos a buscar lo del abogado, etcétera, que defendía a Pinto de toda esta historia. Para que ustedes imaginen lo que sería ser juez e integrantes de una Cámara con un abogado que viene a representar el poder de Ritondo y de María Eugenia Vidal, por ende el de Macri, a nivel nacional, en sectores políticos donde esa presencia de lo que llamamos el poder real es terrible. Ahora, el PRO y cambiemos son pre-Trump y pre-Bolsonaro. Bullrich es pre-Trump y pre-Bolsonaro. Pero también es anterior al PRO y cambiemos. Tiene 39 muertes en el lomo. 19 y 20 de diciembre de 2001. Vos te preguntabas por la impunidad. Ella, como ha bailado arriba del escenario plagada de impunidad, por ahí cree que esto es ineternum. Pero vos volvés a la política después del descuento del 13% a jubilados y estatales y 39 cadáveres. No hay que olvidarse que uno de los detenidos fue un Wallace John que trajo al cuerpito de Rafael Nahuel hasta abajo para ver si lo podían atender y por lo menos salvarle la vida. El hermano de Scott Wallace. Y fueron presos los que los traían al moribundo y finalmente fallecido Rafael Nahuel. Cuesta convivir con estas cosas. Es muy doloroso. Es muy aliviador lo que pasó el 27 de octubre porque estos tipos ya no se sabe de dónde hubieran llegado. Imagínate Patricia Bullrich con cuatro años más de impunidad y de fuerza. Y pensando que además iban a estar otros cuatro. Porque si estaban cuatro años más perfectamente se podían imaginar un gobierno de 12 años. Ya viejita después qué problema se podía hacer por lo que fuere. Lo que hubieran hecho en estos cuatro años, Gustavo, asusta. Porque ya no es solamente el hambre y la desolación que generaron sino los asesinatos impunes cometidos. Y frente a la locura de Piñera, la represión en Bolivia, el hecho de que políticamente Macri quiera convertirla en la presidenta del PRO dentro de la estructura de Cambiemos es la bolsonarización definitiva, desembozada y arriba de la superficie sin eufemismo, sin metáfora, sin ningún ropaje que la vista de fiesta a la tragedia. Y aparece Patricia Burrich para hacerse cargo del futuro político de la oposición. Hoy a las cinco de la tarde se va a realizar una movilización en Bariloche para exigir justicia por Rafael. Saludamos a nuestros colegas de Bariloche, las emisoras que allí nos toman y les pedimos que le den apoyo. Bueno, estar transmitiéndonos a nosotros es una manera también de mencionar ese apoyo que corresponde. Hoy a las cinco de la tarde se va a realizar una movilización en esa ciudad para exigir justicia por Rafael. La comunidad Latken, Vincul, Mapu, la familia del joven Rafael, organizaciones de derechos humanos han convocado a esta marcha que va a empezar en Moreno y Oneli y va a terminar como todo en Bariloche en el centro cívico. En tanto, mañana, en horas de la mañana, se va a realizar una concentración frente al juzgado federal. Hay que decir que la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro emitió un comunicado a dos años del asesinato en el que expresa que la bala que lo mató es la misma bala que mató a Camilo Catrillanca hace un año en Galumapu y fue disparada por el Estado. Esa bala que tiene un largo recorrido en la historia de nuestro territorio se logra a la espalda de Rafael disparada por Valdivia, Pedro de Mendoza, Rauch, General Roca, Bullrich, Pinochet, Videla, Piñera, Macri, otra vez Bullrich, otro Bullrich, otra, y una lista interminable de nombres que hoy son próceres patrios. ¡Qué bien redactado está esto! ¡Caramba! Me conmueve leerlo. La bala que lo mató es la misma de siempre. La bala que hace dos años asesinó a Rafael Nahuel es la misma de siempre. ¡Qué bien está esto, Gustavo! Escuchá, es la misma bala que mató a Camilo Catrillanca hace un año. Esa bala que tiene un largo recorrido en la historia de nuestro territorio. Llegó a la espalda de Rafael disparada por Valdivia, por Pedro de Mendoza, por Rauch, por General Roca, por Bullrich, por Pinochet, por Videla, por Piñera, por Macri, otra vez por Bullrich. Es una bala que atraviesa la historia de los Estados perpetrando un genocidio constante con el objetivo de apropiarse del territorio para venderlo, privatizarlo, expoliarlo, devastarlo en beneficio de unos pocos que a veces ni siquiera habitan este territorio. La organización planteó que así la historia se repite. Potosí, Potosí, Otrora, Cuna del Oro y la plata que se llevaron toda a Europa dejando miseria y muerte hoy se llama Salar de Uyuni buscando el litio o Vaca Muerta sacando el petróleo usando los métodos más nocivos para el territorio y la gente. El comunicado continúa. Una sociedad construida por el Estado que oculta su origen indígena, que desprecia su origen indígena, se construye sobre la mentira, el odio, la marginación, el racismo y la exclusión que es evidente a través de gestos cotidianos a veces imperceptibles pero siempre violento y asesino. Para los pueblos originarios no hay verdad, memoria y justicia y entonces no construimos una sociedad de iguales. Esta es una parte de este comunicado de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Hoy el pueblo Mapuche exige memoria, verdad y justicia. Les recordamos a los amigos de Bariloche la FM Horizonte 94.5 con un gran abrazo que hoy a las 5 de la tarde se va a realizar esta movilización en Bariloche. Empiezan en Moreno y Oneli y terminan en el Centro Cívico. La historia ya recuerda al viernes 29 de enero de 2016 ese día empezó todo hubo balas para una murga con pibes de 9 y 10 años en el Bajo Flores 10 heridos la historia recuerda a Patricia Bullrich vía Twitter visitando a los gendarmes la historia ya cuenta con esa primera página la mañana una señal escuchar a la mañana la próxima la próxima Gracias.